Estos son los materiales que vamos a necesitar. Un marco de madera, pinceles y esponjitas, pintura acrílica de diferentes colores, nuestros tonos van a ser beige y diamantina, glitter y calcomanías de mariposa. Este marco tiene un grabado, así que vamos a pintar los corazones con un tono de café más claro, como beige. Con la pintura oscura vamos a ir pintando la orillita de nuestro marco, tratando de no manchar esta parte. Vamos a tomar un poco de pintura y con la esponjita le vamos a hacer así, para que la cubra uniformemente. Para ir pintando esto, no hay que presionar, hay que hacerlo por la superficie para que no pinte lo que ya pintamos con la pintura clara. De la siguiente manera, así. Y va a quedar sin pintar los corazones, ¿verdad? Solo hay que pasar la esponja. Vamos a poner pintura dorada en nuestra esponjita y vamos a usar una técnica que se llama dry brush. Y tenemos que secar en un trapito toda la pintura, para que quede el mínimo. Y ahora, podamos pintar en nuestro portafotos. Porque estos van a tener como un look vintage. Lo mismo vamos a hacer con la pintura cobre. Quitamos el exceso. Y volvemos a pasar por todo el portafotos. Ahora que pusimos glitter café en todos nuestros corazones, voy a usar el glitter dorado solamente para poner en algunos corazones, para que haya algunos destellos de color. Estas calcomanías son 3D y tienen alitas, ¿ok? Puedes tomar una foto, la que sea, y ponerla en tono sepia para que quede con nuestro cuadrito. Yo pienso que está bonito y para los niños es muy fácil hacerlo. Este es nuestro set de prueba para tomar las notas. Listo, ahora sí. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué panza? César también. ¿También por atrás? Sí. Para el efecto dry brush, vamos a tomar muy poco de pintura. Quitamos el exceso en una esponjita. Y checamos que solamente pinte en algunos lados y comenzamos. Apenas así, debe de notarse. Y es estar tallando, tallando. La esponja, hasta que obtengamos como este efecto, ¿ok? Por todo el cuadro. Y encima, y sin miedo, voy a subir haciendo así, ¿ok? Y se ven quedando nada más los corazones. No le hagas tan fuerte, porque si no, se pinta la parte de adentro. Aquí, sí. Ok, ¿ya viste cómo? ¿Puedes? ¿Listo? Hago esto. Así es como quedaron los portarretratos. Este es el modelo que hicimos para los chicos grandes, para los medianos y para los más chiquitos. Gracias. 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 Gracias.